El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en conjunto con el Centro Mobiliario TRIBO, realizan la Feria Nacional de la Vivienda Online. Mario Piñeiro, gerente comercial de TRIBO, nos cuenta los pormenores de este evento. Esta feria se desarrolla 100% en el ámbito digital. A la dirección www.feriadelaviviendaonline.com El acceso es completamente gratuito, no hay que separar ningún cupo, no hay que hacer ningún tipo de registro, ni absolutamente nada. Vivienda vacacional en Salinas, en Tonsupa, en las playas del Ecuador. Para los migrantes ecuatorianos también este espacio es completamente válido, ya que lo pueden ver 24 horas del día. Señala a las personas que participarán con sus exposiciones, donde mostrarán más de 400 proyectos inmobiliarios con diferentes tipologías. La mayor cantidad de promotores y de constructores a nivel nacional son los que están presentando sus proyectos. Sumamos más de 400 proyectos inmobiliarios que se muestran en diferentes tipologías. Hay vivienda de interés social que arranca en los $25,000. Hay vivienda de interés público que arranca en los $50,000. Hay vivienda de clase media, vivienda de clase alta, hay terrenos, hay locales comerciales, en fin, una variedad gigantesca de oportunidades para que las personas puedan visitarnos. Menciona que el Ministerio de Desarrollo, Urbano y Vivienda tiene en cuenta las necesidades de aquellas 700.000 familias que no poseen una vivienda propia en el país. El Midubi ha entendido que este es un mecanismo muy importante, novedoso, creativo y que llega a una gran cantidad de usuarios para que pueda cerrarse esta brecha. De esta manera, lo que se trata es de ir cubriendo ese déficit que existe de vivienda en el Ecuador que supera las 700.000 familias que actualmente no tienen vivienda en el Ecuador. Del 21 al 31 de octubre, la Feria Nacional de la Vivienda Online abrirá sus puertas y espera recibir a más de 100.000 asistentes con el fin de reactivar la economía del sector, uno de los más golpeados por la pandemia ocasionada por la COVID-19. Para Marca TV, Johanna Medina.